. ¿Los subiaste? ¿Qué es? No se, pero vamos a decirle a Pucha que es. Es un ovni. Es un ovni, boludo. Estoy grabando ¿Qué haces ahí arriba de eso? Ahora se les un para atrás Es un fucking OVNI ¿Lo grabaste? Cucho, es un OVNI ¿Qué le asumimos ahí? Mira Sí, no hay niña Cucho Cucho, mierda Sí, no hay niña No hay niña Desde casa